Marcia, llevando adelante una nueva visión de esta recorrida de Reyes, lindo, emotivo. Sí, muy emotivo. Este año los Reyes nos pidieron ayuda para poder llegar y traerle una bolsita con caramelos a todos los chicos, así que acá estamos colaborando y ayudándolos a ellos. Qué alegría se percibe ahora en la zona de Niriwao. Sí, este año empezamos el recorrido al revés, vinimos primero a Niriwao y después por todas las plazas de Dinahuapi. Alchor, lindo esto que se está viviendo acá ahora en la zona de Niriwao. Hermoso, la verdad que sí, la alegría de los chicos es bárbara, nos transmiten una emoción impresionante. Y si uno lo puede ver en las caritas, sorpresa, alegría, todo junto. Sí, totalmente, la alegría que tienen los chicos es única. ¿Van a recorrer todas las plazas? Vamos a recorrer todas las plazas, sí. Todas las plazas de... bueno, arrancamos por esta, pero nos vamos ahora para Dinahuapi y recorremos la mayoría de Dinahuapi. ¿Los camellos dónde quedaron? Los camellos los dejamos allá en el cuartel, en el cuartel, porque estaban cansados, estaban agotadísimos. Bueno, Melina, acompañando a los Reyes, con los bomberos, en esta linda iniciativa. Nada, la verdad estamos contentas por poder acompañar junto con los bomberos. Es algo lindo, una experiencia que podemos hacer las tres, si bien falta la primera princesa, poder acompañar a los nenes es algo lindo. Qué cariño de la gente, de los nenes, ¿no? Con ustedes, pidiéndose fotos y demás. Sí, la verdad, un seguimiento re lindo, que los chicos puedan estar en cada plaza y poder recibir. Y nosotros también, con el cariño, haciendo las bolsitas con las velocinas, acompañando junto con los Reyes, con los bomberos, nada, re lindo. Gracias.